Hola, soy María de Rusia y grabo los vídeos sobre mi vida para hispanohablantes. El verano ruso llega a su fin y me gustaría compartir mis pequeños momentos. Pasé los tres meses en mi región siberiana porque estaba trabajando casi todo el verano, aunque trabajo online como profesora de español decidí pasar más tiempo con mi familia. Nuestra perrita Ayuna ya se vuelve más y más grande y este es el río Angara. Es un río muy largo de longitud de 1779 kilómetros. Por cierto, nací en la ciudad que se llama Angarsk y se llama así por el nombre de este río. Hay muchas ciudades en Rusia cuyos nombres están hechos de los nombres de ríos, pero me parece que es así en todo el mundo, ¿no? A mí siempre me gusta estar al lado del agua. También caminé un rato descalzada sobre la hierba simplemente para sentir la vida un poco más vívidamente. Con mi familia nos gustan los paseos en nuestro bote, pero por desgracia solo lo hicimos una vez todos juntos este verano, pero lo disfruté un montón. Quería deciros que de momento mi contenido se vuelve aún más exclusivo porque están bloqueando YouTube en mi país. Así que creo que poco a poco vais a ver menos contenido de Rusia en esta plataforma. También ya no puedo monetizar mis vídeos, pero si queréis me podéis enviar una donación. De momento no sé cómo se va a solucionar todo, pero voy a seguir publicar el contenido que me gusta aquí y en mi diario en Telegram. Todos los links están en la descripción. A pesar de mi trabajo y un paseo en el bote, fui de vacaciones a una aldea para bailar con osos y vacas, pero de eso os cuento en mi próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!